Recibamos al elenco de José el Soñador, Carlos Rivera y Fela Domínguez. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches Carlos. Nosotros vamos a presentar el premio a la mejor actuación masculina principal en un musical. Y qué mejor que me toque hacerlo al lado de uno de los mejores en esta categoría. Que me lo digas tú. Grandes compañeros están nominados esta noche por trabajos muy diversos. Desde un fantasma atrapado en un limbo, pasando por un músico que se viste de mujer para salvar su vida. O un revolucionario que busca el derecho fundamental de ir al baño. Un ignorado esposo o un artista que busca triunfar en Madrid. Como lo hicimos nosotros. Aquí vamos a decir. Mejor actuación masculina principal en un musical. Agustín Arguello Ghost, la sombra del amor. Ariel Miramontes, Sugar. Memo Sánchez, Jorn Town, el musical. Pepe Navarrete, Chicago, el musical. Yair, hoy no me puedo levantar hasta siempre. Y el premio metropolitano es para... ¡Ariel Miramontes! Ariel Miramontes estudió en el INBA y en el CEA. Suponemos que es por eso que su rango es enorme. Muchas gracias. Buenas noches. Soy la prueba de que hay productores que sí contratan prietos para ser personajes de obras musicales gringas. Ustedes no se quedan atrás. Muchísimas gracias. Desde que vi la primera gala de los Metro, yo quería estar aquí arriba presentando una terna o haciendo un bonito bailable, pero nunca me imaginé que iba a ser así. Gracias a Alejandro Gou por confiar en mí más que yo mismo. Gracias a Anaí Alúe. Oscar Carapia, los amo. Me dijo Anaí que si no la mencionaba me iba a matar. Te amo Anaí. Y se lo dedico y se lo comparto a Benito Castro, Marisol, a todos los actores y comparsas, todas las personas que participaron en el Sugar, todos los que estuvieron ahí. Muchísimas gracias, Sara de la Taurre, Can Sandra Sánchez Navarro. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.